Cuando alguien fuma en un lugar cerrado, ventilar o abrir la ventana no es suficiente para eliminar los tóxicos. El humo del tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales, al menos 60, son cancerígenas. Programa Provincial de Control de Tabaco Entre todos, podemos disfrutar de un ambiente 100% libre de humo de tabaco. Hagamos valer nuestras leyes. Ley Nacional 26.687 Ley Provincial 9.815 Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de La Rioja